Muy buenas, feliz día. Hoy os voy a plantear dos preguntas, voy a hacer breve, ¿vale? Son dos preguntitas muy sencillas. Lo primero, quiero que penséis en cuánto dinero gastáis en vuestro material, el material para vuestra salida. Buena pregunta, ¿eh? Seguro que no queréis que lo sepa vuestra pareja. Bueno, no hace falta que lo dejéis en los comentarios, ni mucho menos. Bueno, sí me gustaría que lo pensárais detenidamente. A todos nos gusta gastarnos, darnos algún caprichito, sobre todo en lo material, lo tangible. Nos llena mucho. Pero ahí es donde va la segunda pregunta. Y es para que reflexionéis. ¿Cuánto dinero gastas en tu formación? Seguro que no tanto. Pues bien, el tema de la primera pregunta y la segunda es muy importante. ¿Por qué? Porque quiero que meditéis, que os planteéis que cuando os veis en una situación de supervivencia, no siempre tenéis con vosotros el material que os gustaría. Y es porque las situaciones de supervivencia normalmente se da cuando menos lo esperamos. Y de aquí la segunda pregunta. Lo importante de adquirir conocimientos y habilidades es que siempre van con nosotros. Hagamos lo que hagamos. Si tenemos una buena base sólida de conocimiento, podremos prescindir del equipo. Así que piénsalo, déjame en los comentarios lo que opinas. Y si es así, suscríbete al canal para poder seguir viendo más tips. Un saludo y buen día.